qué onda pandilla cómo están por fin tenemos aquí los lo que se necesita para poder probar la compresora compré este kit que es de la marca trooper donde viene pues ahorita bueno les voy a mostrar que viene para igual la jori se animan para comprar este kit o comprar las las cosas por separado que la verdad es que yo hice la cuenta y sale prácticamente lo mismo de hecho si sale un poquito más barato si compran el kit porque les comento yo empecé a hacer la cuenta y pues si salen como 200 pesos más si los compran por separado que claro esta marca la verdad bueno este kit me costó 430 pesos mexicanos más o menos entonces estaba viendo otras marcas como la lion tools que no sé qué tan buena salga pero vi unos ya después vi otro que estaba como en 350 pesos mexicanos y traía otras cosas que me hubiera gustado que trajera este pero pues bueno ahorita lo vamos a abrir para checarlo y pues de una vez también compré lo que es la pistola para el body porque ya le vamos a aplicar body al caribe para que pues reduzcan los ruidos y pues ya no se elimine el agua porque la verdad es que bueno les voy a mostrar voy a hacer un vídeo donde les voy a mostrar mi caribe como tal cómo está cómo está hasta ahorita y cómo vamos a ir avanzando conforme le vaya haciendo las modificaciones entonces vamos a traerla el compresor para acá muy bien aquí lo tenemos ahorita lo vamos a encender es recomendable que cuando lo cuando lo estén jalando pues lo jalen de una forma no tan brusca para que no se les vaya a descomponer vamos a abrir entonces este paquete en un momento vamos a medir lo que es la manguera que viene en este paquete según yo es de 7 metros pero igual ahorita lo hacemos una medición para checarlo que esta manguera estaba estaba viendo que soporta hasta 200 pcs este tipo de manguera la que viene con el con el kit es importante que chequen cuánto soporta bueno depende de la herramienta que vayan a utilizar ahí les comentaba había otra manguera de este mismo así de resorte que medía 15 metros y pues de ahí fue donde lo comparé porque este era la mitad del otro más largo sale la pistola de para pintar bueno en este caso para aplicar el body aquí dice que es de 50 a 90 pcs y pues recuerden que está este compresor soporta hasta 115 pcs la pistola para pintar como tal ya para el primer o pintura vinil entonces esa tiene me parece que es de 50 hay unas de 35 50 60 lo que estaba viendo salen 2 no voy a acercar la cámara para ver el que viene muy bien vamos a abrir vamos a ver el contenido de esta cajita bueno viene lo que es está como pistolita y aquí le pueden poner dependiendo lo que vayan a usar yo por ejemplo en este caso ahorita voy a sopletear mi computadora entonces le voy a poner esta punta había otro kit que tenía digamos como puntas de este tipo largas entonces la verdad es que si lo quise comprar pero bueno ya no me alcanzó pero bueno viene con dos puntas para para esta pistolita lo que es puro soplete bueno es para sopletear viene también está esta otra si la alcanzan a ver ahí sale está y estas dos esto lo voy a poner las voy poniendo aquí viene unas como refacciones yo creo si son como refacciones de de las que van en el compresor donde embona el estas partes de aquí es que la verdad es que no sé cómo se llama bueno está lo voy a leer le voy a leer que que viene ya ustedes porque no sé pues algunos son coples por ejemplo es un cople sale juntas y aquí vienen tres puntas mira bueno vienen dos puntas macho con rosca macho y dos puntas con rosca hembra dependiendo sale viene lo que es también esta parte para inflar lo que son las llantas esto a mí sí sí me interesa también mucho porque cada rato se baja hoy la llanta de la moto o la llanta del carro nomás me falta comprar lo que es el medidor de presión de las llantas sale entonces tenemos aquí otro cople hembras y un comple macho no sé la verdad es que no no sé qué funcionamiento tenga y eso es lo que da sobre la marcha va uno a vamos a saber para qué es cada cosa como tal pero esto es este es obvio no es para el compresor y esto son para las puntas pues que en este caso van aquí y ya dependiendo por lo que es el la punta para sopletea va a ir aquí y vamos a utilizar lo que es la punta en este caso como voy a sopletear mi computadora voy a usar el de plástico para que no haya alguna pues digamos un corto o algo vale entonces aquí así queda la manguera ahí la ven y pues viene con para inflar balones sale imagino que por allá de tener algo bueno esto ya es un kit de ocro separado para lo que es inflar pues las las camas y todo eso lo que son los salvavidas y toda esa onda los colchones inflables vale entonces esta punta es pues para los balones ok ya nomás se monta en esta parte de aquí esta pistolita a mí sí me gusta porque prácticamente ustedes controlan la entrada y la salida del aire y pues está chido sale entonces bueno en ese caso no lo voy a usar esto si lo van a tener que poner directo está un poco incómodo sale entonces aquí yo creo que si sería necesario comprar hay varios de este tipo para inflar llanta entonces yo siento ya con el uso pero se va a estar doblando muy feo entonces pues bueno a ver ustedes digan que tal les parece si han encontrado algún otro kit mucho más completo pues pónganlo para poder adquirirlo para la banda que lo necesita y pues bueno aquí yo también de una vez vamos a abrir lo que es la caja perdón pues sí vamos a abrir la caja para ver la pistola aplicador de recubrimiento o para body sale entonces aquí aquí está la pintura digo perdón aquí está la pistola y pues ya cuando lo vayamos a utilizar se van a leer las instrucciones de uso de la pistola para que pues le saquen el mayor provecho y pues no se les vaya a descomponer este muy tan rápido vaya y tiene su regulador de presión sale y pues bueno con esta pistola es con la que se aplica el body bueno ya los expertos o quien sea pues ya van a saber no pero se regula la presión depende o de acuerdo a los PCIs que van a necesitar que acuérdense pues es desde desde 30 a este caso pues marca 180 pero ya es el máximo como yo creo que lo no recomendado o 115 que es aquí lo recomendado que es donde empieza lo rojo sale de lo rojo para acá ya empieza del 120 al 180 que es lo que no es recomendado para esta sale entonces acuérdense que este soporta hasta 115 PCIs que aquí lo menciona que nada más recuerden utilizar el compresor con una extensión no menor a 5 metros y pues de preferencia que sea de uso rudo ok otra cosa que deben de tomar en cuenta en la parte de aquí no sé si alcanza a ver mi mano aquí se 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 mide el aceite chequen que si traiga aceite si no pues les va a tocar echarle en este caso si trae sale tiene buena cantidad de aceite entonces vamos a prenderlo ok acuérdense que se enciende esta parte de aquí cuando lo vayan a conectar recuerden tenerlo apagado sale entonces vamos a prender aquí les dejo el ruido que hace que bueno aquí ya vemos ya se llenó ya llegó a los 115 PCI ahorita está lleno prácticamente igual como pueden observar la verdad es que se hace un poco se hace ruido la verdad o sea no es tan silencioso por si a ustedes les importa eso y la otra cosa que me fijé que cuando se prende o cuando se está cargando se camina solito muy bien le vamos a poner teflón porque la verdad si no no está chido que se esté saliendo el aire porque si ven pues si se si se le baja sale uy ya no saca aire de ningún lado está como ven mi mano vamos a ver hasta donde prende sale va aquí ahorita calamos de una vez este para ver si funciona de la misma manera bueno ahorita probando el compresor me di cuenta pues que tira aceite mire entonces la vamos a seguir probando y prendiendo para ver como trabaja si no pues va a tocar este garantía y bueno así es como funciona este compresor o compresora ya vieron ya conectamos las mangueras ya vimos que si llena si avienta el suficiente aire la verdad tiene bastante fuerza el aire si se siente la potencia ya probamos las dos salidas de aire sale entonces ahorita como no lo vamos a utilizar pues apagar ahorita prácticamente está lleno y pues como vieron se llena bastante rápido entonces se puede estar utilizando conforme se va llenando pero recuerden este compresor se tiene que utilizar media hora de trabajo y media hora de descanso para que lo tengan en cuenta entonces pues muchas gracias aquí se los dejo y pues ya saben si compran su compresor su compresora pues cálenla a ver que tal aquí miren si se siente algo caliente pero pues es como todo es un motor y pues bueno sin más muchas gracias por ver el video suscríbanse ya saben campanita y pues todo lo demás y pues no se les olvide banda ayúdenme al otro canal para subir también y pues seguir haciendo contenido ambos ya viene lo chido ya vamos a empezar ahora si a despintar el carro para ponerle body vamos a hacerle sus modificaciones y pues bueno a partir de el día de mañana casi me voy a subir video diario y porque ya quiero darle un buen avance a mi caribe y que se sienta más maciza sale entonces ahí estamos bandilla cuídense mucho ya saben mi caribe y yo muevele a boop bye a mi caribele a